Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en su programa Aroma a Negocios. Hoy tenemos un programa verdaderamente dinámico y estoy segura que les va a encantar. Los beneficios, las ventajas de prepararse de una manera profesional. Así que si ustedes tienen alguna duda, tienen algún comentario, incluso tienen alguna inquietud, pueden enviarnos sus mensajes a través de nuestras redes sociales o también al 826-114-1555 para que nosotros podamos darle aquí leída, alguna lectura, perdón, y podamos darle la respuesta que ustedes están esperando. No se aparten porque ya regresamos aquí en Aroma a Negocios. Estamos muy contentos que usted nuevamente nos acompañe en este su programa Aroma a Negocios. Hoy disfrutando de un programa maravilloso, beneficios de una preparación profesional. Y me acompaña una queridísima alumna de la Universidad de Montemorelos, estudiante del sexto semestre de licenciatura en Administración de Negocios Internacionales. ¿Lo dije bien? Bienvenida Ruth, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices que puedas alumbrar este lugar con tu belleza, con tu juventud, con tu inteligencia. Tenemos alumnos muy buenos acá en la universidad y Ruth es una muestra de ello. Así que nos complace tener a esta señorita. ¿Cómo te has sentido? ¿De dónde vienes? Vengo muy cerquita relativamente de Monterrey y pues ahora vine aquí para enseñarles un poco de qué es la carrera de Administración y de Negocios. ¡Qué bueno! Pero antes vamos a hablar de nuestras redes. Tenemos el 826-114-1555. Vamos a ver si Ruth se lo aprendió. Ahí está. 826... 826-114-1555. Muy bien. Otra forma de decirlo. Y también nos puede escribir por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Aroma Negocios. Todo pegadito. Así como nuestro logo. Así que vamos a hablar, Ruth, de tu experiencia. Cuéntanos qué significa la carrera licenciatura en Administración de Negocios Internacionales que da aquí la universidad. Bueno, para mí, para que tengan un poco de contexto, mi papá es contador público y mi mamá siempre ha estado como trabajando en áreas de administración. ¡Qué bueno! Entonces, para mí, la carrera de Administración y Negocios Internacionales fue como una conexión entre las dos partes de mis papás y pues Administración y Negocios. Se unió tu papá, tu mamá, saliste tú, se unió una carrera y la otra y decidiste estudiar acá, ¿verdad? Y ahora, ¿de qué se trata esta carrera? Cuéntanos. Bueno, pues como el nombre lo dice, pues son dos carreras en una. Entonces, pues vemos diferentes áreas, vemos sobre administración, vemos sobre negocios, pero también como el plan es que a futuro seamos gerentes de empresas, tenemos también áreas de contabilidad, de finanzas, para tener un poco más de contexto y no estar 100% así en blanco, tener un poco más de conocimiento. Es decir, que los preparan para ser gerentes, los preparan también para que ustedes tengan sus propias organizaciones, los preparan para que ustedes trabajen en organizaciones públicas, privadas, y me encanta muchísimo que también pueden aprender otros idiomas, porque se llama internacionales, ¿por qué? Porque los negocios pueden estar aquí dentro del país, pueden estar afuera y entonces, como lo mencionaba, nos preparan para ser gerentes y podemos ser gerentes aquí o afuera del país. ¡Qué maravilloso! Tienen trabajo en todas partes estos muchachos, porque en todas partes necesitan un gerente, ¿verdad? Ahora, cuéntanos, Ruth, la carrera. ¿Tienes alguna muestra de cómo se compone esta carrera? ¿Cuántos semestres son? Pues son nueve semestres la carrera. Vamos hasta el momento, pues yo voy en el sexto semestre. Más de la mitad, ¿no? Más de la mitad. Y pues tenemos varias carreras, por lo mismo del COVID, hay algunas que tuvimos de manera presencial, ahora estamos, toda nuestra carga académica está en virtual, entonces hemos tenido diferentes experiencias, nos ha tocado ir a algunos congresos a la Ciudad de México, hemos ido incluso a congresos a Monterrey, incluso aquí en Montemorelos, hemos tenido varios congresos. Y qué bueno, porque ahí tienen contacto con otras personas, se profesionalizan, ¿verdad? También. Y nos estás mostrando el contenido de las materias que ustedes ven a lo largo de la carrera, ¿verdad? Sí. Que veo materias súper actualizadas, materias incluso algunas en inglés. Inglés. Muy bien. Y de esas materias, ¿qué experiencias tienes que puedas compartir con nosotros hoy? Pues cuando estábamos en presencial, en nuestro segundo semestre fuimos a Monterrey y nos llevaron a, bueno, fueron a dos lugares, al Parque Industrial y a la Universidad Regio Montana, a la UR. Yo tuve la oportunidad de ir a la UR y ahí nos enseñaron un centro de Industria 4.0, entonces estuvo muy interesante la experiencia. Qué linda. Pero ahora en virtual hemos tenido congresos, también ahorita en una materia en, se llama Finanzas Personales y Empresariales. En esa materia estamos ahorita sacando un curso de la Conducef y pues así nos vamos preparando con las nuevas actualizaciones. Oye, qué bien. Qué bien lo que has hecho, qué bien lo que estás haciendo. Y cuéntanos a futuro. ¿Qué planes tienes? A futuro, pues, saliendo de la carrera es, pues, trabajar en alguna empresa privada o pública y, pues, ahorrar. Yo creo que ahorita lo más importante es ahorrar. Si logramos que nuestros estudiantes ahorren, hemos hecho algo bueno en esta universidad. Qué bueno. Y con esos conocimientos que has adquirido en cuanto a la administración, planeación, organización, dirección, control, pues, creo que incluso puede ayudarte desde el punto de vista individual, ¿verdad? Como persona hasta la organización donde llegues a trabajar, sea para ti, para tu familia o para los demás. Qué bueno, Ruth. Sí, en este momento nosotros tenemos una audiencia maravillosa. Tenemos muchos padres de familia, tenemos muchachos que ven este programa. Si tú pudieras hablarles y decirles con respecto a tu experiencia acá en la Universidad de Montemorelos estudiando esta licenciatura, ¿qué pudieras decirnos? Bueno, lo que les podría decir es que la experiencia no es solo académica, sino conlleva más cosas. Es la experiencia social, la experiencia espiritual. Hay diferentes actividades. No solo estás estudiando solo tu carrera, sino que puedes llegar a conocer a gente de otras carreras, de otras culturas, que al final de cuentas son de beneficio para tu vida profesional. Sí, y entonces ahí podrías explicarnos un poco qué son esas fotos, esas que nos trajiste. Esta, la primera, fue de un congreso que fuimos a Monterrey. La segunda y la tercera fue momentos diferentes en los que estamos en clases. Estuvimos en clases durante... Cuando era presencial, ¿verdad? Cuando era presencial. Qué bonito. Ahí estoy reconociendo más de tu compañero. ¿Y allí? ¿Qué sucedió allí? Fue la Expo Emprendedor de hace un año. Ajá. Hace un año. Aquí vamos... Creo que se hizo y ahí mismo vino la pandemia, ¿verdad? Actividades. Actividades del club, igual presentaciones en clase, también más compañeros de clase en congresos. Esa fue como una especie de fiesta al momento de terminar un congreso en el que tuvimos ahí tiempo para platicar. Compartir. Estas dos fueron cuando fuimos a México a un congreso y esta última también es de ministerios. Esto es en la iglesia. Sí. Cuando recién llegamos a la uni. Mira, como ha pasado el tiempo. La camisa te dice 2018. ¿Ves? Qué bonito. Y también participan en los clubes aquí en la universidad. Muy bien, Ruth. Igual hay más experiencias como la universidad del mañana. ¿Cómo es la universidad del mañana? Es cuando alumnos, regularmente graduandos, toman los puestos de nuestros directivos, del rector incluso. Entonces se hacen eventos muy, muy grandes. ¿Por cuánto tiempo toman? Un fin de semana. Fin de semana. Y entonces ellos tienen el cargo y van a las oficinas y tienen que hacer como si fuera el director de la universidad, el administrador. También para maestros de tu facultad, das clases, si toca presentar un examen, pues lo presentas con el alumno que ahora es tu maestro. Entonces todo el mundo está involucrado en la universidad del mañana. Bueno, ese es el empowerment aquí, ¿verdad? Estamos empoderando a los estudiantes. Qué bueno. ¿Y esas otras actividades? Pues como tenemos clases de Biblia, en esta fue en una ocasión que nos encargaron que dirigiéramos una sociedad de jóvenes. Ah, ok. Entonces pues esa fue como la foto del recuerdo. O sea que también participan ustedes en las actividades de la iglesia. Sí. Y esta se ve así como bien típica. ¿Qué hicieron allí? Sí. Fue igual en una expo, en la expo emprendedor, pero eso fue de mi primer año. Oh, ahí estabas llegando, ¿verdad? Sí. Y aquí están como trabajando en la tierra, cuéntanos. Hay una clase que es ir a la finca y allí pues es trabajar, es todo una experiencia. A pesar de que estás debajo del sol, nos poníamos a platicar allí de todo y mientras trabajábamos andábamos riéndonos, platicando, haciendo más actividades, no solo trabajar. Así es, qué bueno. Así el trabajo se hace más placentero. Sí. Y de esa forma también nosotros aprendemos muchísimo porque cuando utilizamos las manos, además de nuestro cerebro, el aprendizaje queda anclado. Sí. Muy bien, Ruth, qué gusto que puedas compartir esas fotos con nosotros. Yo pienso que ustedes terminan siendo como una familia. Sí. Porque comienzan juntos y van haciendo su carrera, ¿verdad? Qué bonito. Esto también es aquí en las adyacencias de la universidad. Sí, esto fue en La Morita, esto fue en Monterrey y en el Auditorio. Qué bueno, Ruth. Pues realmente hemos disfrutado mucho la presentación que nos has traído hoy para mostrarnos las experiencias que has vivido en la carrera con materias muy interesantes que componen ese currículo, ¿verdad?, académico que tienes. Ahora, tienes un minuto para hablarle a los papás y a los muchachos. ¿Qué quieres decirles? Ahorita nos decías, es más que una experiencia académica. Pues, lo vuelvo a decir, es más que una experiencia de solo de la manera escolar. Tienes muchas cosas. Yo fui interna durante el tiempo que estuvimos en presencial y realmente es más experiencia porque conoces a más gente, conmigo y es con más gente. El estar acostumbrada a vivir sola con tu familia, ahora vivir con gente que apenas llegas a conocer y se vuelven parte de tu familia, empiezan a tener casi la misma rutina, van a comer juntos. Entonces, es más que una experiencia de solo estudiar, sino que ya conlleva con más cosas que lo puedes complementar y a futuro es una gran bendición. Es un desarrollo personal. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Qué tenemos para cerrar? Bueno, nos quedamos con este versículo que se encuentra en José 1.9 que dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así es. Si confiamos en el Señor, el Señor siempre va a estar con nosotros. Así ha estado con Ruth, así ha estado con todos nuestros estudiantes y estará también contigo. Cuando desees estudiar acá, pon todo en las manos de Dios que seguramente hay un lugar especial para acá en la Universidad de Montemorelos. Estamos muy contentos, Ruth, que hayas venido a acompañarnos desde Monterrey, que aunque se ve cerca, pues hiciste un esfuerzo gracias a tus padres por creer en nosotros. Y desde el programa Aroma Negocios tenemos un presente para ti. Gracias. Así que queremos compartirlo para que cada vez que tomes un tecito, un chocolatito, puedas recordar este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá y continúe porque ya vienen dos segmentos más con invitados súper especiales en la tarde de hoy. Acá en Aroma a Negocios.